En el 12 de noviembre de 2008, cinco meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. La captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, está acusado de tener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, acusado también de concierto para delinquir y homicidio agravado. Santiago Uribe Vélez. Yo siempre he dicho que al expresidente Uribe lo respeto mucho.